Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar viendo la última colección de esmaltes efecto gel que nos envió Vogue Cosméticos en la cajita de Mayo. Les cuento, ya les había mostrado por Instagram la cajita, es esta. Ellos hicieron una alianza con Mercado Libre, así que ahora los productos de Vogue Cosméticos los vas a poder encontrar en Mercado Libre. Ya les mostré una parte de la caja que fue la colección de los nuevos labiales de líquidos mate, también de la colección dulce, y hoy les quiero mostrar los esmaltes. El primero me fascina porque es mi tono favorito, y es este, se llama Lujuria. Lujuria. El siguiente tono se llama Profundidad, y miren ese azul, ¡ay! Es espectacular, espectacular. El siguiente tono es Caricia, es un rosa muy lindo, muy dulce, muy tierno. El siguiente tono es Tentación, miren esto tan divino, es como un tono magenta, o como un moraleche, no sé cómo explicarles, pero este tono está espectacular, divino. Este tono se llama Anhelo, es otro morado, pero ¡oh por Dios! O sea, es espectacular el tono, wow, no es que no sé cuál es más lindo de los morados, están de verdad divinos. Este tono se llama Seducción, miren esto tan divino. Es un rosa, pero como un rosa viejo, como un rosa vintage, no sé, pálido, ahí no sé cómo describirlo, pero es súper precioso. Y hay algo de lo que yo no les he hablado, y la tengo hace mucho tiempo, ahora la recibí como regalo de la marca, pero la estoy usando hace como unos tres meses quizás, y es esta base, Efecto Total 6. Les voy a contar antes, yo no he usado todavía los esmaltes, luego les voy a hablar de ellos quizás en redes sociales, pero de esta base sí tengo que decir que es la única base que yo he usado sobre mis uñas y las he endurecido. La única base con la que realmente yo he visto un cambio en mis uñas. Yo puedo usar cualquier base y me sirven, ¿no? Todas son buenas, ninguna me hace nada malo, pero mis uñas siempre son muy débiles. Y nunca las dejo crecer, básicamente por eso. Me genera como una ansiedad terrible meter la mano al jean o al pantalón y que la uña se voltee para adentro. Eso no me gusta, se siente feísimo. Y creo que, no sé, por eso como que digo que esta base de verdad sí que cambió mis uñas totalmente. Esta base la siento que aporta firmeza a la uña. Igual como por la parte laboral, tampoco es que las pueda tener largas mucho tiempo. Pero ahora puedo decir, si esta semana no voy a hacer un trabajo tan involucrado con las manos, entonces pues podría dejarme crecer las uñas. Y con esta base siento toda la protección que necesito realmente. Esta base dice que da brillo y es con biotina. Este no es un brillo para uñas. No es un brillo, es una base para cuidar tus uñas. Y da brillo porque si tú las quieres dejar únicamente con base, pues te va a dar un brillo en la uña, un brillo normal. Yo ahorita las tengo. La tengo puesta y se ve un brillo sencillo. Nada del otro mundo te da un brillo sencillito. Bueno, dice que es para endurecimiento. ¿Ven lo que les estaba diciendo? Prolonga la duración y evita el astillamiento. Fortalecimiento, brillo extremo y evita el amarillamiento. Pues a mí nunca se me ponen amarillas las uñas, pero tampoco es que las maquille muy seguido por mi trabajo. De todas maneras, quiero recomendar esto. Ustedes saben que yo casi nunca hablo de esmaltes porque como que no soy la más apasionada y no los uso cada ocho días. Como muchas mujeres que se cambian todas las semanas el color de las uñas. Por mi trabajo yo no puedo, pero de esta base sí, de verdad, es espectacular. Así que si tus uñas son un poquito débiles o son de las que se astillan y eso, úsenla porque de pronto les puede servir más que las otras. Sí, yo amo esta base, de verdad, que no la voy a regalar ni siquiera para un sorteo, de verdad. Voy a dejarla para mí porque son muy, muy buenas. Ok, y dentro de la caja también venía esto que no es esmalte, pero pues que les voy mostrando de una vez. Es el superóleo. Este aceite yo lo tengo en uso hace mucho tiempo. Y bueno, ya me mandaron el otro y la verdad es que es genial con el cabello. Aporta muchísimo brillo y cuida muy bien el cabello. Es de Garnier. Pues bueno, esos eran los esmaltes. Espero un día poder hacerles como los Swash para que los puedan ver. Si no lo hago, les pido mil disculpas por adelantado. Pero pues no soy como tan, tan ducha o tan hábil con el tema de grabar uñas. Pero bueno, nada, se hace el intento. Besos y abrazos para todos ustedes. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. Cuéntenme si ya tienen alguno de estos esmaltes y cuáles les gustaría tener. Un abracito. Regálenme un like. Chao.